Tiene un corte de esos que a mí me gustan Es mayor que yo, pero a mí no me asusta, bebé Son un par de años, yo lo sé, entonces dale, dale, enséñeme Me gusta pasear en hoteles, la fama, los placeres Que no escapemos juntos y que nadie se entere Yo soy tu flighter, el que loca te trae Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Hola mami, ¿cómo va? Ponte lindazo, tica Quiero comerla y te va, no te hagas de robar Si tú eres diabólica, cuando caiga la noche a ti te voy a Tiene pinta de que lo nuestro solamente va a hacer una cita Y al otro día tú misma vas a borrar la cinta Quédate plama en mi mente así como la tinta Yo con un flotan europeo Y tú tienes algo que en otra yo no veo Son un par de años mami, no me pongas pero Si este menor a ti te va a llenar el ropero Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Con ella tenemos un pacto, soy el MVP de sus contactos Ella me agendo con un diablo aunque ella sea un santo El que la lleva pa'l cielo y luego la trae para el infierno Llámame pa' yo caerle y tocarte el punto Mami, yo no paro de pensar en la forma de mirarme Y lo que me mata es que Como ella me mira, como ella me toca Una gata ganta que a mí me provoca Cuando yo le hablo se muerde la boca No digas que no, si eso se te nota Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Y este crón, es que se pone la gorra para atrás Y en la cama está hace blan, blan Y desde el tono, para el trono, rank en los controles De menor a mayores, man, pa' que tú te enamores Pa' que tú te enamores Es mayor que yo, pero me encanta